La verdad que sí, contento. Más allá de los tres goles, contento por el equipo, por lo que trabajamos. Sabemos que va a ser un partido difícil, porque ellos son un equipo que ya se conoce, tienen un gran técnico como Eduardo. Y sabíamos que iba a ser difícil, más allá que tuvieron el gol de ellos por una desatención nuestra. Y bueno, por suerte se habló en el segundo tiempo y terminamos ganando bien. ¿Cómo lo viste en el primer tiempo? Estaba sentado desde el banco. ¿Y cómo lo viste en el segundo, adentro de la cancha? A uno no le gusta estar en el banco, mira de afuera qué puede hacer cuando entra. Sabía que atrás estaba muy desordenado, jugaba mucho en línea. Y ya bueno, había hablado con los chicos y cuando entre, trate de meterle atrás de los centrales, que ahí estaba el espacio. Y bueno, contento por los goles y por el equipo. ¿Cómo te sentiste? Jugaste 45 minutos, con un gran despliegue. ¿Cómo terminaste, Jonathan? Bien, bien, bien. Estoy bien. Me preparo para estar bien, para donde me toque, siempre voy a estar apoyando al equipo. Bueno, un San Justino que en el segundo tiempo, yo le decía, fue aplastante, porque terminó uno a uno el primer tiempo y en el segundo tiempo lo pasó por arriba. Por eso te digo, fue el gol de ellos, lo encontraron, fue una sentencia nuestra. Por eso fue así y terminamos uno a uno el primer tiempo, pero gracias al equipo, cómo movimos la pelota y lo desarmamos a ellos atrás y por eso vinieron los goles también. Jonathan, fuiste elegido de la figura, con tres goles te vas a llevar la pelota y también te vas a llevar el premio Manón que le damos siempre de la Mesa Deportiva. Vale, muchas gracias. La primera vez que hago tres goles en el club, contento y para seguir adelante.